Suena para ti mi género de Kata Kaos ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy a ganar hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! Solo una noche, me tome solo una noche Quiero tenerte, te busco por el sonido tu dentro Su héroe sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco por el sonido tu encuentro Baby Producciones, tu cuerpo de sirena Con la mano arriba ¡Ey! ¡Ey!っ! Con la mano más arriba ¡Ey! ¡Ey! Con la mano arriba ¡Ey! ¡Ey! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Vuelvo en sirena, que yo vuelvo en sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Con la mano arriba, con la mano arriba, con la cerveza arriba Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Vuelvo en sirena, que yo vuelvo en sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Vuelvo en sirena Vuelvo en sirena Vuelvo en sirena ¡Toma!